Para el café de hoy, que ya rompí el ayuno, voy a hacer un café frío, este café quedó de la mañana Entonces lo voy a poner directo en el termo, más o menos con un cuarto de taza o media taza de leche de almendra sin azúcar Esta es ahora vainilla, pero prefiero la normal Entonces lo voy a poner un cuarto de taza más o menos de leche de coco Then he kept walking on down the road And I watched him disappear like... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se tomaron unos días lejos del canal, espero que los hayan disfrutado al máximo Eso es lo importante, o sea, vivir una vida de calidad Así se hayan perdido unos vlogs, no hay ningún problema Y según vieron, pues ya estoy pensando cuál va a ser el título del vlog Quiero que hablemos de subir peso en Navidad Es posible subir 1, 2 o 3 kilos en un día Sobre todo si ustedes están haciendo una dieta keto, alimentación baja en carbohidratos Si es posible y les voy a explicar por qué Lo primero, pequeño disclaimer que voy a hacer es Si ustedes saben que comieron un montón en Navidad Comieron un montón de carbohidratos, azúcar, lo que sea que hayan comido Cosas que espero yo, pues digo cada uno, ¿no? Pero espero yo que lo hayan hecho súper conscientemente Que lo hayan disfrutado al máximo Que no lleguen con culpa, que no se sientan débiles por haber comido carbohidratos Que no se sientan malos, que no se sientan que fallaron O sea, que lo que hayan comido lo hayan disfrutado Eso es número uno Número dos, les pregunto, ¿por qué se pesan al otro día después de eso? De verdad ¿Qué buscaban? ¿Lo hacían o no? De todo corazón Lo digo porque es lo que yo le hubiera dicho a Manuela del pasado Obsesionada por un número en la balanza Es un experimento para saber cuánta retención de líquido tuviste con carbohidratos O sencillamente es como para hacerte sentir mal otra vez Y confirmar como fallé, me engordé Nunca voy a bajar de peso Que esto no funciona O mi, mi, mi no funciona Entonces eso es lo primero Cada vez que tú te pareces a una balanza No estoy diciendo que no lo hagas Tú decides lo que haces Pero pregúntate por qué lo haces ¿Esto me está empoderando y me está guiando en mi proceso de pérdida de peso? ¿O esto me está haciendo sentir mal? ¿Me estoy obsesionando? ¿Estoy desarrollando una mala relación con mi cuerpo? Pregúntate eso Y lo otro es ¿Por qué es posible? Porque es que De los mensajes que recibí en estos días Gracias por todos esos mensajes de Feliz Navidad Hubieron por lo menos cinco Que es Subí un kilo Subí no sé qué Subí Y les voy a contar esto por qué pasa Cuando comemos bajo en carbohidratos Digamos que los carbohidratos tienen una función En la retención del líquido en el cuerpo Según la cantidad de carbohidratos que tú comas Tu cuerpo es capaz de retener X gramos de agua ¿Cierto? Entonces es por eso que Cuando iniciamos una dieta baja en carbohidratos Keto, low carb, lo que sea Muchas veces Algunas, muchas personas Pierden peso rápidamente los primeros días y semanas Y esto es Peso de agua Comenzamos a ir más al baño También nos da más sed Entonces estamos como botando todo este peso de agua ¿Qué pasa si tú un día Después de haber seguido una alimentación baja en carbohidratos Por meses, por años, por días No importa, por semanas Comes muchos carbohidratos Entran esos carbohidratos a tu cuerpo Diferentes procesos Y uno de ellos es precisamente tu cuerpo Va a tener la habilidad De aferrarse y retener más gramos de agua Estos gramos de agua Si tú lo sumas Sin exagerar Puede que de un día a otro peces Uno, dos, tres, cuatro, cinco kilos más en retención de líquido Me vas a decir Como esto es absolutamente imposible Manuela ¿Cómo me vas a decir que uno puede retener cinco líquidos de peso de agua? Es posible ¿Tú me estás hablando? Creo que Karen está recibiendo algo que pedir La voy a hablar Bueno, entonces Si es posible Y este también es un principio parecido Por las cuales Las mujeres, personas que menstruan durante la menstruación Antes de que llegue tu menstruación Puedes sentir Y de verdad también es la recomendación Nunca se pecen en esos días de su periodo Porque es posible subir varios Kilos De peso Y ese peso lo que es Es agua Igual de rápido que vino Se va a ir Relájate Si, si subiste kilos en Navidad Te creo Entonces, número uno Revalúa Por qué te estás pesando Y si es algo que está apoyando A tu proceso de recobrar tu peso Tu salud metabólica Tu salud mental O si es algo que está Haciéndote sentir como un Como una patada Y no apoya Y lo otro es Esto no es efecto rebote No es nada Simplemente tú estás en una alimentación Donde naturalmente es muy diurética Tu cuerpo no es capaz de retener mucho líquido Por eso es que estamos como tan livianos Nos sentimos tan espectacular Comes carbohidratos Vas a retener líquidos Adivina qué va a pasar Si vuelves al estilo de vida Que te hacía sentir bien Y dejar de retener líquidos Ese peso de agua Otra vez se va a ir Y punto Muchos me preguntaron también Cómo Qué hago después de haber comido carbohidratos De pronto muchos de ustedes van a comer Lo que sea durante una o dos semanas Lo que les dije la semana pasada Lo que les continúo diciendo en esta Evalúenlo Lo que les siente bien Pero también en mi experiencia personal Porque yo he tenido adicción a la comida Porque yo es algo con lo que batallo Y sé que también tengo una personalidad En donde hay muchas comidas Gatillo Que para mí es muy fácil sobre comer Hoy en día Ya identifico que tener muchos días Altos en carbohidratos seguidos Muchos días con gluten Muchos días con azúcar Por más rica que sea la comida Por más espectacular que sea la experiencia Al final del día me va a doler la cabeza Voy a estar cansada Voy a sentir como ciertos Ataques de ansiedad Rasgos de depresión Y si tú también lo sientes Entonces pues tal vez no valga la pena Dos semanas De la vida loca Si las Si las consecuencias Pues uno es el que las carga ¿No? Entonces Acá para decirles que lo que escogen está bien Me encantan los que Ya están de vuelta por acá Y yo no les he contado nada De lo que he hecho Y ya he hecho un montón de cosas Haciéndole una de la tarde Hoy salimos un poco más temprano De lo normal Por eso me quedaba café Solo me tomé una de las dos tazas Que me tomo Antes de las ocho de la mañana Ya estábamos afuera Tenía que hacer una vuelta Entonces Les voy a mostrar Número uno Estuvimos Ya después de la vuelta Desayunando tempranísimo Tipo no hay media de la mañana Acá está lo que fue El desayuno ¡Suscríbete! Y después Dejé a Carmen Acá en la casa Y yo salí a hacer otras vueltas Entonces les voy a mostrar Lo que fue eso Y las compras ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 me encantaría que no tuviera esa cosa para poder leer bien, pero bueno, ahorita de pronto que nos sentemos al café de la mañana, les cuento un poco del sailito listo de vuelta a casa y estas fueron las compras del día de café una bolsa en Acme es el número 5 Honey Hand Brew Filter este es un café local de Bali, Indonesia, la región donde realmente producen café acá en Bali se llama Kintamani que es una montaña y altitud 1200 a 1400 metros, este es uno de nuestros favoritos después para en pepito dos berenjenas, berenjenas balinesas, flaquitas muy ricas y no toca ponerlas en agua con sal para quitarles el amargo, compré un poco más de salami, ayer me gustó como esta tablita de quesos que hicimos hay tanto queso que compré salami como para tener a la mano por si un día de estos se nos antoja mantequilla y leche de almendra en Bali Buda ahí más o menos ya les mostré lo que había escogido entonces la bolsa de maíz literal maíz para hacer popcorn maíz pira en el sartén esta es harina de almendra el coco deshidratado y cogí un yogur de coco de acá es uno delicioso dos no tiene azúcar tiene un montón de cultivos activos que lo hacen probiótico y delicioso y esto no lo había visto nunca en Bali Buda aunque bueno hace mucho no iba es bone broth caldo de hueso de de res en ser como gelatina pura que es lo que uno busca realmente entonces esto fue las compras de hoy 26 de diciembre volvimos al gimnasio después de dos días de pausa que tampoco entrené no hice nada entonces al principio sentí les confieso yo soy como muy orientada al logro entonces como que cuando el 24 decidimos hacer ejercicio fue como parte del día como no puede ser que no pueda cumplir el reto de diciembre ayer si fue como súper intencional como está bien descansar como aunque si estás en este reto por x o y motivo quieres descansar está bien son solo dos días asegúrate que vas mañana y ya entonces para decirles que yo hay días que tampoco quiero ir al gimnasio y no voy al gimnasio le digo voy 30 días seguidos y fui 23 días seguidos me tomé 24 25 y estoy segura que si hubiera comenzado a hacer ejercicio en diciembre 1 esos 23 días yo siempre escojo grabar como en la peor cara y toda sudada algún día me van a ver arreglada y van a decir Manuela wow entonces bueno ya saben que acá son de confianza pero el punto es ese o sea no darnos duro hubiera sido espectacular hacer los 30 días de ejercicio probablemente de acá al 31 vuelvo a hacer todos los días pero ya si ustedes de pronto esta semana siento que yo no quiero ser como su voz de su conciencia y que se sientan mal si no hicieron ejercicio si no comieron keto al revés o sea solo quiero darles compañía real nunca 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 busquen esa perfección que solo nos frustra y eso incluye retos de ejercicio entonces hoy volvimos me siento súper bien ya llevo como media hora voy a caminar un ratico voy a hacer media hora más no por compensar por los otros dos días eso es algo que hubiera hecho algo antes simplemente como que estoy con ganas de correr y voy a seguir y ya pero bueno y ahora con ustedes acá sigo ensayando el micrófonito ayer me di cuenta que como son dos micrófonos de pronto si ustedes escucharon el vlog de ayer y lo usan como con audífonos profesionales o tienen de esos parlantes muy chéveres de pronto solo lo escuchaban desde un lado y esto es algo que tiene súper especial no era la idea pero bueno seguimos aprendiendo a usar esto entonces voy a ponerme a leer un rato y ya nos vemos y ya nos vemos esto es como bastante aparentemente estaban bien comprimidos entonces voy a guardar como la mitad de la lata no en la lata lo voy a pasar a una bolsa ciploc nunca guarden cosas directamente en la lata ya el cordero no está caliente así se ven los champiñones y este es hombro de cordero vamos a ponerlo por acá por encima las salsas y probemos a ver que tal nos queda bueno dije vamos a ver cómo nos quedó esto lo calenté realmente no cociné nada pero probemos los espárragos enlatados con mayonesa de chipotle a ver qué tal buenísimo ahora al corderito le puse las tres salsas encima comémoslo con un pedazo de champiñón 5 y 43 de la tarde me dio antojo de algo más que hambre me voy a comer una de estas barritas de Mallow Munch que es bueno ya se las he mostrado más de una vez que son de perfectito están buenísimas salieron en Halloween las lanzaron hay de sabor normal hay de chocolate que la de chocolate es brutal y también hay de mantequilla de maní esa nos llegó a Bogotá entonces vamos a tener que esperar para probarlas pero si a ustedes les gustaban como a mí estas barras como de marshmallow con arroz soplado de Rice Krispies esta es la versión sin arroz soplado es impresionante yo todavía no entiendo como hicieron ese ese cereal de proteína pero están bien bien ricas 80 calorías y 2 gramos de net carbs por la barra completa son las 7 de la noche ya para cerrar el día de comida me voy a hacer un poquito de yogur griego voy a poner un cuarto de taza también voy a usar un scoop de colágeno este es el de fresa y adicional le voy a poner una cucharada de semillas de chía estas se las voy a poner así no más al yogur ahí poco a poco se van hidratando pero no no es como un pudín de chía como tal solo le voy a poner como un poquito de fibra extra que de verdad para regular digestión son súper 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 recomendadas las semillas de chía a mi me encantan por lo general creo que ya en la mayoría de lugares son relativamente económicas me acuerdo que hace como unos 5 años en Colombia eran bastante costosas pero ya la verdad se consiguen a muy muy buen precio entonces ya con esto cerramos el día hoy estábamos viendo el último capítulo de una serie de Amazon Prime que se llama no me acuerdo como se llama The Wheel of Time La Rueda del Tiempo The Wheel of Time está en Amazon Prime yo no me vi todos los capítulos pero me vi el último y estaba buenísimo y ahí me vi un par más sí siempre les recomiendo series como de fantasía y ficción pero si eso es lo que les gusta la verdad está bien bien buena y bueno como siempre gracias a los que ven el blog hasta acá ya que les estoy mostrando el colágeno acuérdense que del 27 de diciembre al 7 de enero está la promoción de comienza tu año con Perfect Keto en la página tienen un montón de recursos como checklist donde uno suma puntos lo que estábamos hablando ayer un poco de ponerse metas diarias y si compran más de 3 ítems 25% descuento si quieren menos pueden usar mi código manualmente gracias a todos los que gustan ese código porque apoyan directamente al canal miren como quedó esto chau 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 Gracias por ver el video